Daniel Centeno con nosotros para En Acción con Robert Sánchez, otro de los jinetes que estarán presentes en la carrera grande de San David Steak con el caballo Groverland, hermano, cuéntame acerca de tus expectativas con este caballo. Bueno, el caballo corrió muy bien en su última carrera, después de haber roto el maiden, un buen segundo, una carrera un poquito difícil. La carrera de hoy es un poquito dura, vamos a ver, el caballo está entrenando muy bien y esperamos una buena carrera para él. ¿Cuál es el estilo de correr del caballo, más o menos? Un caballo que puede estar cerca del paso, puede estar en la punta o puede seguir la velocidad. Un caballo que tiene bastante, sale bien del aparato y se puede colocar cerca. Bien, la carrera, la distancia, ¿crees que sería favorable para él? Ya él viene a correr dos veces la distancia, o sea que no va a haber problema con la distancia. Bueno, pues te deseo lo mejor del mundo hoy, hermano. Muchas gracias.